¿Qué es el juego de Ghost of Tsushima? 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 Además, también tendremos que prestar especial atención a la resistencia de nuestro personaje al realizar distintas acciones, lo que se traduce en un sistema de combate muy completo tanto en el plano ofensivo como defensivo, con movimientos de esquiva, bloqueo, contraataque y disparos a distancia con un arco o los kunais. Por otra parte, comentar que contamos con dos tipos de ataque con la espada, los rápidos y los fuertes, pudiendo alternar ambos de manera fluida y sin interrupciones, algo importante en unos combates en los que muchas veces nos enfrentaremos a varios enemigos a la vez, que no esperarán su turno para atacar. Con L1 podremos bloquear, pero si esperamos al momento justo en el que vamos a recibir un golpe para pulsar este botón, en vez de bloquear desviaremos el ataque, dejando al enemigo totalmente vulnerable y expuesto a una contraofensiva. Otro aspecto importante serán las posturas, ya que a lo largo del juego iremos aprendiendo nuevas poses de combate que podemos elegir en tiempo real y que nos ofrecen distintos ataques, algo necesario para enfrentarnos con garantías a los diferentes tipos de enemigos que habrá en la aventura. Por ejemplo, la postura de la piedra será la más adecuada para los soldados armados con espadas, mientras que la del agua nos dará ventaja sobre aquellos enemigos que porten escudos. Por supuesto, tras acabar un intenso combate, nunca deberemos olvidarnos de limpiar la espada de sangre con un gesto elegante. La segunda vertiente de su sistema de combate la tenemos en el Camino del Fantasma, una senda que Jin podrá descubrir y mejorar durante el transcurso de su viaje, dejando de lado los enfrentamientos directos para optar por una aproximación más táctica en los combates, actuando con sigilo, aprovechándose de las sombras o las alturas y utilizando a su favor cualquier situación o truco que le permita matar a sus enemigos sin ser detectado. Por ejemplo, podremos utilizar diferentes objetos para crear distracciones y hacer que nuestros enemigos se dirijan a un punto concreto del mapa para, desde un tejado, asesinarlos pulsando cuadrado o realizar un asesinato en cadena si pulsamos con precisión el botón triángulo cuando nos haga falta. Para usar con garantías cada una de estas dos vertientes del sistema de combate deberemos equipar a Jin con distintas ropas o armaduras, protegiéndolo con una pesada armadura japonesa si optamos por los enfrentamientos cara a cara a nuestros enemigos tal y como haría un auténtico samurái. Sin embargo, si escogemos ser un fantasma, deberemos equipar a Jin con ropajes más ligeros para mejorar su movilidad y el sigilo. Además, a lo largo de la partida también encontraremos unos talismanes de Umamori que nos darán ciertas ventajas al luchar, y también podremos aprender distintas habilidades que nos permitirán mejorar las cualidades de Jin como saburái o ir poco a poco convirtiéndolo en un fantasma cada vez más sigiloso y letal. Recordad que Ghost of Tsushima llegará en exclusiva para PlayStation 4 el 17 de julio, y a partir de entonces seremos nosotros los que escogeremos cómo enfrentarnos a nuestros enemigos. ¿Y vosotros? ¿Preferís el honor del samurái con los combates directos o os vais a decantar por el sigilo y los asesinatos de fantasma? ¡Gracias!